Un día empecé a rejuvenecer. De nuevo regresaban las cosas que había hecho. Volví a alcanzar mis metas. A exigirme al máximo. Aprender valores. Si pudiera volver en el tiempo... No cambiaría nada de lo que aprendí. Más que buenos alumnos, queremos buenos ciudadanos con valores para el mundo. Colegios PAMER, el mejor sistema de tutoría del país.